El Perrazo de Manchego El Perrazo de San Pedro El Perrazo de San Pedro ...alpancheco ¿Donde nació usted? En San Pelayo ¿Casa de Dios usted? Llamas de Peladito ¿Cuándo? En 19... ...17, 20 de marzo Jastro, cuéntenos un poquito de su historia musical, usted cómo comenzó en la música. Bueno, yo comencé en la música fue desde pequeño, de edad de 20 años, en Calle Viejo, en Calle Viejo, en Mamparejo, que salió aquí de San Pelayo, con un primo hermano, llamado Manuel Mauser, hermano, comenzó a tocar en Pico, él era pitero, tamborero, y el papá mío era José José Carvajal, madre, desde ahí, ya él murió, ya me dejó pequeño, por ahí como de 18 o 20 años, me muría en altambolero, tocaba guacho, tambor, y a mí me gustaba, y después, entonces, un gran primo mío, como estaba allá, le encontré los picos de esos, cabececera, y ahí, yo empecé a tocar con él ahí, el muchacho, y hasta que aprendí, y después, ya, como por ahí, los 20 años cumplidos, me casé, pues yo me casé, y estudiaba con la señora, hasta la presencia, me casé en 1938, y tuve 7 y, al 18, muy bien, bueno, y ahí... Maestro, cuéntenos un poco, en aquella época se hablaba de gaita, o de pito cabeza de cera, o como era, como se le llamaba, Bueno, pito de gaita, pito cabeza de cera, es este. Sí, este es gaita corta, ¿no? Gaita corta, sí. Y yo, la de millo, la de una atravesada que suena así. La millo, sí, sí, la millo, pito atravesado. Pito atravesado, sí, es más travesero. Maestro, usted recuerda que, en esta región por aquí, había tradición de gaita, o de banda de viento, o... No, yo cuando levanté, que ya había un hombrecito, y me decía, lo que había era, las bandas de viento, las bandas... ¿Cómo le llamaban esas bandas, Maestro? Las bandas, aquí, la primera banda, yo no sé, la banda bajera de San Pelayo. Una banda bajera. Después, se organizó otra, se fueron a partir, bandas rivales de San Pelayo. Después, como a los 20 años, se organizó otra de juventud, que estaban, como a la edad mía, se estaba llamando la central de San Pelayo. Esas bandas. Y esas bandas ya están así, todos los integrantes, sus militantes, todos han fallecido. Y ha quedado, señor, la... la venuda, y ahora está una banda que se llama Banda Maneja Varilla. Banda nueva, de pura gente nueva. Banda Maneja Varilla, esa es la que está actuando. Y de todos, Bárbaro Castellano. Un petero. Que allá estuve con nosotros. ¿En la media torta? En la media torta. Con el colegio de la niña, de la tenorita, Margarita Cantero. Creo que yo la comparte. En esa época. Maestro, esta gaita, usted recuerda que ya por esta región de por aquí, de Cordobesa, ya usted, cuando era niño, practicaban estas gaitas por aquí? ¿Usted veía que tocaban? No, no, no. ¿De dónde vienen estas gaitas cortas, maestro? No, no. Esto es un metal, esto es un cartón. ¿Cartón? Sí, el cartón, el cartón es una especie de espina, usted se echa por ahí al lado, se echa al otro. Y esta, es, esta, este, 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 este es el metal es el medellín. ¿Qué metal es el medellín? Ajá. ¿Qué material es este? Gardón. Gardón. Este es tal, de hace hueco, de hace un sol. Y ya es la caña fina. Yo tenía de caña fina, pero eso no se consigue ya. Ya que yo la tuve, yo aquí que me la estaba, un sobrino, de acá, de los labores, de esas tierras antioqueñas. Ya, pero la pregunta es, en Colombia, en la costa, donde se cultiva más la gaita, en la región de los Montes de María, San Jacinto, Oveja, por allá, ¿no? Pero esta, gaita larga, ¿no? Pero esta es gaita corta. Esta es gaita corta. Por eso, ¿de dónde vino esa gaita corta? A estos lares por aquí, en San Pelayo. ¿Quién la trajo? ¿Usted se acuerda? No, 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 cuando ya la vino a San Montes, ustedes van a encontrar, ese que yo iba a... ¿Ya había gaita por aquí? Hay algunos señores aquí. Unos señores viejos, 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 no se han ayudado a la pita. Ah, de comer, de pura, de pura casta. ¿Pura casta? Sí, pura casta y de pura de que tocaban. ¿Usted recuerda cómo le llamaban ellos a los ritmos que tocaban en aquella época? Los nombres. Sí, o sea, ¿cuáles son los ritmos que se interpretan en esta gaita? ¿Puya? Puya, eso es puya. ¿Puya? Todo es puya, ¿verdad? Sí, puya. ¿Ustedes no tocan gaita? No. ¿No? ¿Ni porro? Sí, porro, sí, porro de cumbia. Porro de, por eso, porro pali, porro, porro canteado, ¿qué llaman? Sí, porro, sí. En esa es cumbia. En aquella época ya le llamaban cumbia, maestro. Sí. Cuando usted estaba joven ya escuchaba ritmos de cumbia, sí, y de porro, y de gaita, y de puya. Sí, de porro, Se llamaba el sapo. Usted fue viejo. Ese era... ¿Eso de quién es, maestro? Eso es anónimo. No sirve a un toro. Usted lo canta, ¿verdad? Está... ¡Uh! Bueno, podemos hacerlo, maestro. ¿Podemos hacer la demostración? ¿Un momentico, por favor? A ver, bueno, El sapo, Sí, señor. El sapo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Es una puya. Una puya caliente. ¿Este tema ¿de quién, maestro? ¡Es anónimo! Todo anónimo. De folclore, abrigo. Yo cuando yo nací antes, tía, y le preguntaba a los viejos, como un señor Manuel Padilla, que tenía 90 años, cuando se dejó de tocar el pito, que ya estaba bien. Yo decía, no tenía que hacer eso bien. Y la mamá mía lo cantaba, el sapo. Pero así como usted lo canta. Sí, sí. Así como dicen, ojo, desgraciado. No, ya que salga el tono de sapo, pero la letra no, usted la da, uno se la ha puesto. Ah, la letra es suya, maestro, esto es esto. Sí, se le cuenta bien. ¿Político qué quiere decir, maestro? ¿A qué hace ilusión a político? Sí, porque a político le ha fracasado, me ha fracasado. Ojo. Yo tengo esa versión suya, usted la grabó para el Ministerio de Cultura como en el 85, ¿se acuerda? ¿Usted no se acuerda de eso? Tantas como yo, hay que ponerlo. Yo lo tengo grabado en un CD. Tantas como, donde quiera que yo ve eso, los micrófonos me los... Bueno, pues, bueno, después, luego mucho se lleva esa, esa, esa mútica. Sí, sí, sí. Aquí emplearon los festivales, que el festival tenía 27 años, que estaba actuando. Y entonces, ese personal por ahí, de caldaco, les voy a venir de todas partes aquí. Aquí vino un alemán, casi un 2-3 años. Ah, sí. Sí, el alemán vino aquí, me compró un pinto, estuvimos aquí, le di desayuno, se comió, se fue contento. Se llevó, el lagraco, entonces, se llevó de la dirección a con esa, la idea que estuvo aquí, le dio la dirección que ya vive en Cantagena. Ah, sí, no apareció con nada. Se fue contento. Maestro, cambiando un poco, usted me puede contar, ¿cuál es su versión sobre la historia del porro? ¿Dónde nace el porro? ¿Qué es el porro? Bueno, el porro, eso tiene su origen. Porro, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es inventado. Eso es, eso es invento, eso es, eso es que le das a la persona, eso es, entonces, monta un porro. Como los vallenatos, montaron las, 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 las canciones, así son los porros, lo hacen. Aquí en Pedallo hay muchos muchachos aquí, ahí está un Padilla, que ha montado unos porros, lo han hecho y tienen éxito. Los porros son un botazo, sí, sí. No, la pregunta es, ¿de dónde cree usted que viene el porro? ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son los orígenes del porro? Usted cuando era niño ya escuchaba porro, maestro. Sí, lo escuchaba porro. Pero, pero el porro primero fue con las gaitas, ¿verdad? No fue con las bandas, ¿no? No fue con las bandas. ¿Primero fue con las bandas? Con las bandas, sí, con las bandas. Con las bandas, los porros, sí. Con las bandas de viento, maestro. Con las bandas de viento, sí. ¿Cuál es el término correcto para llamar a una banda, maestro? ¿Papallera o papallera? Claro. Para aquí no, aquí no le, ese número no se lo va por aquí, nadie aquí en contra de papallero. Papallera le habla ya en Cantagena, en Bogotá, afuera de aquí, se llama la papallera. Ya sé, para aquí no, banda de San Pedro, las bandas de San Pedro, la banda de La Radera, la banda de La Don Trina, la banda de Chinega de Oro, o así varias bandas, varias matas de caña, banda de Parrabo Largo, banda de comer el mangelito, es una cantidad de bandas. Y ahora es una banda nueva aquí en San Luis Chino, que se graban que también, una muchachera que comenzó temprano y ya son ya, o sea, profesionales ya. O sea, el término es banda pelallera. Banda pelallera, sí. ¿De dónde la hablan pelallera? Pues aquí no se pertenece a pelallera, en municipios pelallos. Son pelalleres, ¿de dónde están pelallos? Maestro, ¿usted dónde considera que se toca mejor el porro en esta región? Sí, aquí, tú estás reconocido. ¿Aquí? Aquí es respetado, aquí es respetado, así, de fuera de aquí, no lo he ido, vamos, que yo siempre he salido por ahí más de lejos, pero no lo he ido como esto, así. De aquí fuera, de aquí no, no lo he ido. ¿Cuántas clases de porro hay, maestro? Bueno, hay de porro... ¿Paliteado? Paliteado, sí. ¿Tapao? Porro tapado, porro de esta, son clases, sí. El tapado es uno y el paliteado es otro. ¿Qué diferencia hay, maestro? Si le tienes por el golpe del aro, y el otro, el pecho del cuero va... ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Y el paliteado es otro, yo le voy a hacer nada, y sabe, ¡Pim! ¡Pim, pim, 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 pim. Así, pues, esto lo vamos a... La voy a hacer, después, yo le voy a coger ganchos, ¿sabés? Tiene una diferencia, hay diferencia entre el tapado y el palichado, eso ya va por un tapado, se le tapa la mano con el bomba en el otro país, y después va a ser pum pum, pum 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 pum, y el palichado, yo lo digo, el boleteo, que es un boleteo, y después con el palichado, ese es el más bonito todavía, ese es el superior. ¿Hay diferencia entre el porro pelayero y porro sabanero? Sí, porque todos los tocan, y todo el mundo tiene esa precaución, cuando aguantaba esto a pelay, cuándo, es un caso que va, que le tiene la fama, esto es fama, esto aquí, los todos aquí estamos famosos en ese sentido. ¿Cuándo se hace el festival maestro? ¿Ah? ¿El festival cuándo se hace? El festival está lejos todavía, estamos ahora en principio de jenero, jenero. ¿En julio? El final del 28 de junio al 1 de junio, ahí termina. ¿Y vienen todas las bandas de toda esta región? Sí, vienen hasta participar, jueves se vienen 18, 17, una vez vinieron 29 bandas, hasta ahí apenas vinieron, fueron 18 bandas. ¿Qué ritmos interpretan las bandas maestro? Porro y fandango. Porro y fandango. ¿Nada más? Porro y fandango. ¿Puya toca maestro? Curab y puya. ¿Eso que llaman y que mapalea ahora también? No, mapalea, eso no. ¿No es de bandas? Mapalea es para... Para negro, para tambor. Para las champetas esas. Maestro, usted recuerda que tamboreros hubo por aquí, famosos, así que... ¿Dónde aprendieron los tamboreros del grupo de ustedes? De los gaiteros, de San Pelayo? Bueno, aquí el famoso tamborero que había, se llamaba Pedro López Peñata. ¿De dónde maestro? De San Pelayo, nací en San Pelayo. ¿Y él dónde aprendió? Eh... Bueno, cuando ya levanté ya en la sección de San Pelayo. Ya muy viejo, muy viejo, muy viejo. Ya muy viejo, como de noventa años. Eh... Que todavía, yo no llevé a mucha... Bueno... Él era tamborero con... De un... De un... Este... Elijo Concha. Un señor, Elijo Concha. De así, de San Pelayo, de Cotorra. Ese, Manuel Padilla. El pichero mejor que había en todo el... Todo de Joaquín. Y Joaquín Hernández. Este otro... ¿Cuál es el otro? O sea, el pichero mejor que había en todo el pichero mejor. Y eso allá en castellos iba a tocar con ellos. Eh... Es que... Es que... Es que... Ese Pedro López, tamborero. Eh... Murió ya de... De noventa años allá. Y yo lo llevé a... A... A tocar por ahí. Me... 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 roja. Entonces se aparea hasta arriba. Todita uno suca en la letra y viente, bueno, una, dos y listo. Como el caballo, el que pide una llegada a la fiesta y se engana a la roja.